Esta es la casa de sus sueños, una casa, tres cuartos, dos baños, con piscina, casi nuevecita para estrenar, en un cuarto de acre, con una pieza principal, todo piso baldosa, esta casa está casi nuevecita, es una casa casi para estrenar, muy nueva, muy bonita, llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104, esta es la casa de sus sueños, una casa muy barata, de tres cuartos, dos baños, garaje doble, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento de agua de piscina, alarma de humo y de fuego, todos los electrodomésticos, y es la casa de Sergio Jaramillo, 239-440-4104, esta es la casa que usted necesita para su familia, para sus hijos en la Florida, véngase del frío del norte y venga a vivir en un clima, el único clima tropical de los Estados Unidos. Muchas gracias.